Con voto angélico, gloria a Cristo Jesús. Cielo sin tierra, bendecido al Señor. Cielo sin tierra, bendecido al Señor. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy se termina este oficio sin decir podéis ir en paz, porque este oficio continúa mañana. A las cinco de la tarde crearemos esa cruz gloriosa de Cristo. Cristo muere mañana en la cruz y los oficios de mañana nos centraremos en esa cruz redentora. Mientras tanto, hasta las ocho y media estará Cristo aquí esperándonos, en este sagrario, en este monumento, y nos pide que veremos un ratito con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!